generalmente, cuando hay compromiso de la trompa, que es lo más frecuente, es bilateral. Eso se llama piosalpin tuberculoso. El piosalpin tuberculoso es debido al cierre temprano del ostium y a la acumulación de sudado caseoso dentro del lumen. O sea, se hace una salchicha de queso. Así. Se cierra el lumen y se acumula esa secreción caseosa en la trompa y cuando ustedes lo cortan, sale como un queso, queso blanco. Ese es un sudado caseoso. La histerosalpinografía es una prueba importante para el diagnóstico de compromiso tubárico en el caso de tuberculosis. No se recomienda hacerla cuando hay enfermedad activa. Solo es para ver secuela o para un diagnóstico, nada más. Puede ser de gran valor en el diagnóstico de la tuberculosis genital. En la tuberculosis genital solo tiene un valor orientativo. No se debe realizar ese signo de infección adictiva, no se olviden. La placa simple de pelvis puede mostrar ganglios pelvianos calcificados. Cuando la mujer se haga una placa de pelvis y encuentren los ganglios ahí calcificados, piensen en tuberculosis al toque. Piensen al toque en tuberculosis. Acá tienen una histerosalpinografía, ya lo hemos visto ayer. Acá tenemos una laparoscopía. En la histerosalpinografía en esta paciente vemos el útero conservado, su cavidad endometrial. Vemos que hay buen pasaje de contraste, pero se obstruye bilateralmente a nivel distal. Usted hace una salchicha a las trompas. Y no hay pasaje de la sustancia de contraste a cavidad pélvica. Eso se llama signo de COTE. Signo de COTE negativo. Hay obstrucción tubárica. ¿No? Entonces, esto es una de las manifestaciones histerosalpinográficas de la tuberculosis. Acá tiene el otro. Miren esta trompa. Es realmente una salchicha. Obstruida en su extremo distal, probablemente de esta paciente. Vean ustedes, hagan la correlación. Y acá, si ustedes corten y abren, va a salir un queso blanco, un casión. Eso hace el diagnóstico ya definitivo de tuberculosis. Cuando vean epiporclamidia, que me parece que también la tiene, de IAPA, van a ver estas vesículas rojitas encima del útero, de todo el peritoneuterino, de toda la trompa. Esto es parecido, compatible con clamidia, una epiporclamidia. Se ven vesículas rojitas, sangrantes. Ustedes las raspan y sangran. Acá tienen ustedes un ganglio calcificado en una radiografía simple pélvica. Aquí tienen una histerosalpinografía donde muestra oclusión tubárica derecha total. No se ve nada de la trompa derecha porque está obstruida desde su base. Y oclusión tubárica izquierda parcial en el tercio y medio. Solo pinta la trompa, la otra mitad desaparece. El otro patrón, que es el más frecuente, este de acá, en cuenta de rosario. Cuando les pongan histerosalpinografía con un patrón en cuenta rosario, eso es tuberculosis, acuérdense. Cuando les pongan cuenta de rosario, o sea, hay estenosis y dilataciones. Estenosis y dilataciones en las intercaladas forman cuenta de rosario. Esto es más sugestivo de tuberculosis tubárica. Y esa es una obstrucción distal. Aquí hay una tuberculosis endometrial con una sinequia casi a nivel de itzmo uterino. Un pequeño síndrome de Asherman parcial por tuberculosis. Bueno, imágenes de la cavidad uterina. Es normal en el 80% de los casos. Cavidad uterina, no trompas. ¿Ok? Hay dos tipos de imágenes. La sinequia, por falta de relleno. La extravasación. ¿Ok? Que es muy sugestiva a endometritis activa. Es para los radiólogos. Imágenes tubáricas, normales en el 60% de los casos. Son anormales en el 40%. Las alteraciones son siempre bilaterales. Lo vuelvo a recalcar. No hay tuberculosis unilateral. Siempre es bilateral. ¿Ok? Recuerden algo. Del 100% de tuberculosis, casi un 85-90% está en la trompa. En primer lugar. ¿Ok? Y cuando hay compromiso de la trompa, el 50% ya está comprometido el endometrio. Si no hay una trompa comprometida, ah, 50%, hay la posibilidad de que el endometrio ya esté comprometido. No es posible diferenciar las formas evolutivas de las residuales. O sea, puede ser activo o crónico el problema. No se puede diferenciar por esta desalpinografía. El tercio proximal, hay alteraciones del calibre. Trompas filiformes, rígidas, onduladas. En el tercio distal hay una iteración de la unión ismo-ampular. O sea, se ve la imagen en palillo de tambor o hipertrofia irregular de los pliegues longitudinales ampulares. Alteraciones de toda la trompa. Trompas rígidas, imágenes pseudo-diverticulares, como si fuesen una pindicitis, perdón, divertículos, en panal de abejas. Inespecíficas obstrucción bilateral o hidrosalpin banal. La paroscopía de mayor valor que la isterosalpinografía permite comprobar la extensión y actividad de la enfermedad. Me permite tomar muestras, biopsias para mandar a patología. ¿Ok? Entonces, el diagnóstico de lesión para tuberculosis genital es la paroscopía. Básicamente, el diagnóstico se basa en la observación de las lesiones gaseosas. Gaseosas. Las trompas de falopio están involucradas en casi todos los casos de tuberculosis endometrial. O sea, cuando tengan tuberculosis tubárica, 50% está comprometida el endometrio. Y al revés. Si encuentran tuberculosis endometrial, casi el 100% está comprometida las trompas. ¿Ok? No se olviden de eso. Y muchas veces nosotros detectamos tuberculosis endometrial cuando hay síndrome de Asherman, sin haber historia de legrados. Oye, ¿por qué está pegado el endometrio? No se ha tenido legrado seguro y a veces le creemos, ¿no? Mentirosa, es la verdad. No, dice el doctor. Hacemos el legrado, despegamos el Asherman, le hacemos el legrado a patología, y ahí sale positivo para Basile Koch. La infección puede propagarse a través del torreto sanguíneo y linfático, su extensión directa de órganos vecinos. El 80% diseminación hematógena. Otra pregunta examen. No se olviden que de la tuberculosis primaria pulmonar, por vía hematógena, llega a los genitales. Y a todos los órganos, ¿ah? La vía hematógena es la más importante, 80%. En la mayoría de los casos se encuentran vacilos tuberculosos humanos, porque también hay el boobis, hay de otro tipo, ¿se acuerdan? 80% de los casos, ¿ya? En la edad más frecuente de infección, edad reproductiva, 20 a 40 años, ¿ok? Es raro en la pubertad, es raro en la pubertad. Bueno, en relación al ciclo menstrual, ¿hay sintomatologías? Sí. Amenorrea predomina en el 41%. Le sigue oligomenorrea. Luego patrón normal de la regla y luego menorragia sus sangrados anormales. Es lógico, ¿no? Si tengo en primer lugar compromiso de la trompa y en segundo lugar 50% compromiso endometrial, ¿qué me provoca un Asherman, pues? ¿Y cómo se manifiesta el Asherman? ¿Con amenorrea o con oligomenorrea? ¿No? Hay correlación. La cirugía se debe reservar solo en aquellos pacientes que no han respondido al tratamiento médico. No se debe operar sistemáticamente la tuberculosis. Y ojo, un corolario. Si una niña virgen, una niña que no ha iniciado vida sexual, presenta una masa inflamatoria. ¿De dónde, pues? ¿De dónde? Pensar en tuberculosis. Busquen historia de tuberculosis pulmonar. Si no, ¿de dónde? En la forma menopáusica ya sabemos que por mentirosa, pero en la niñita de virgen, ¿realmente? No. ¿Ok? Masa inflamatoria pélvica. En mujer virgen, piensen en tuberculosis. No se olviden de eso. Bueno, miren, este es el útero, este es la trompa. Y miren esta semejante salpingitis claseosa, bien ancha. Parece una falchicha grande. Este es más o menos un esquema diagnóstico en pacientes que tienen amenorrea. Dentro del estudio de la fertilidad, o pacientes con amenorrea, o pacientes con alteraciones menstruales, le hacen biopsia. Y si sale positivo, le hacen la prueba de cereosalpingo y seroscopía o radiología de tórax, buscando urografía, porque también la tuberculosis genital va muy fuertemente asociada con tuberculosis de vías urinarias. Y le tienen que pedir búsqueda de vacilo y coche en examen de orina. ¿Ok? Por contiguidad. Entonces se le da el tratamiento tuberculoso, sus controles, etc. Si no mejora, cirugía. Si mejora, ahí queda el asunto. Si sale negativo la biopsia endometrio y no es sospecha, buscar otras causas de amenorrea, alteraciones menstruales. Pero si es que aún así persiste la sospecha porque ustedes saben que la paciente tiene o ha tenido tuberculosis pulmonar, etc. Tienen que ya cultivar sangre de la regla. Cuando la mujer regle, esa regla, cultívenla y busquen vacilo de coche. O la reacción de manto. ¿No? Y con eso se sale negativo y queda. Si sale positivo, le piden todas las pruebas mencionadas y le dan tratamiento de sale positivo. Cuando tengan asitis, masas anexiales y dolor pérdico crónico, haganle la prueba. Piden la paroscopía, tomen biopsias, miren si hay casión, etc. Si sale positivo, tratamiento. Si sale negativo, buscar otras causas. El tratamiento básicamente es el esquema que ustedes conocen para tratamiento de tuberculosis pulmonar. Utilizamos isoniazida, rifamicina, tetambutol y piracinamina. ¿Ok? Hay varios esquemas. El más usado es el que usamos convencionalmente. Los primeros seis meses involucran los cuatro y luego continuar con isoniazida y rifamicina. Por cuatro meses más creo que era el esquema. Ahí tienen las drogas, ¿no? Isoniazida, rifamicina, piracinamina y tetambutol. Dejemos en paz a la tuberculosis, que es muy peruana. Ahora vámonos a las infecciones de transmisión sexual. ¿Ok? Ahí vamos a ver sífilis, gonorrea, chancro blando, chancro duro. Ahí vamos a ver donovanosis, granulomas, pbh creo que también está ahí. Vamos primero con sífilis. En sífilis, considerarla una patología sistémica. ¿Todo es en sífilis? Ah, ¿creen que es genitales? No. Es una patología sistémica y afecta a cualquier órgano. El sitio primario es genital, pero luego puede irse al sistema nervioso, cardiovascular, a la piel, etcétera, etcétera. El agente teológico es el treponema pallium. Su transmisión es preferentemente por contacto sexual. El diagnóstico es clínico con la sospecha, la microscopía y la serología. Sobre todo serología. Porque microscópico es difícil, no hay que hacer campo oscuro para verlo. Entonces la forma de transmisión preferentemente es vía sexual. Le sigue vía transplacentaria, transmisión vertical, cuando no se hace el tramizaje y el tratamiento oportuno. Ya en la gestante lo hacemos en forma sistemática de losaje VDRL o RPR, ¿no? Y también puede ser transmitida por hemotrafusión, cuando transfunda en sangre. Dentro del tamizaje, para transfunda en sangre, está el VIH y lo demás, sífilis también. Bueno, el treponema es una espiroqueta móvil unicelular. Tiene las características. Su cultivo es muy difícil, muy difícil. Penetra a través de la mucosa fácilmente. Generalmente el sitio primario es el pene, ¿no? 10 al 20% podemos encontrarlo en la boca, perianal y rectal, de acuerdo a las costumbres sexuales. ¿Ok? La diseminación se hace por el sitio de entrada y luego se disemina vía linfática y vía hematógena. Más o menos una pequeña resumen de la clasificación de la sífilis. Primaria, secundaria, latente, precoz, latente, tardío y terciaria. ¿Ok? En la sífilis primaria, el tiempo es de 3 semanas a 3 meses. El tiempo media es 21 días. La serología puede salir al inicio negativa y luego se hace positiva, es variable. Y aquí que encontramos el sitio de inoculación, el sitio primario de infección, el chancro, único, duro o blando. ¿Tiene duda? ¿Duro? ¿Lo han tocado? ¿Lo han leído? Duro. Es decir, el chancro duro. ¿Ok? Puede ser generalmente único, pero también puede ser múltiple. Pero ojo, es duro. No duele. No hay secreciones. Es limpio. Puede haber acompañado o no la infadenopatía regional, etc. Luego, el sífilis secundaria. Va de 6 semanas a 6 meses. Y a más tiempo. Aquí sí la serología siempre es positiva porque hay bastante tiempo de exposición al sistema inmune. Aquí encontramos la roceola sifilítica, las pápulas, lesiones musculares, condilomas, caída del cabello también cuando hay compromiso. Después, si no le dan tratamiento, entra a una fase de resolución aparente. Así apareció y, oye, ya me curé, no tomo nada. Pero mentira. Es una fase latente. La precoz es menos de hasta 4 años. Acá venle hasta 4 años. Y la tardía, más de 4 años, que puede llegar hasta incluso 20 años. 20 años. ¿Ok? Y si no es tratada, pasa recién a la fase tardía o terciaria. Que puede darse después de 10 a 20 años. La serología puede ser variable y aquí encontramos la neurocifilis y la sífilis cardiovascular. Esto ya no se ve actualmente, pues si la penicilina es tan fácilmente encontrada y tratada. Pero por ahí en algunas provincias todavía hay gente que tiene este problema. Neurocifilis, TAVES, todo eso. Ahora, recuerden, miren la cantidad de tiempo, ¿no? Estamos hablando de 20 años. O sea, si alguien ha tenido en la adolescencia alguna úlcera bonita y limpia que no le ha dolido y no tomó tratamiento, puede luego desencadenarse como terciaria. Lo mismo, es lo mismo, solo que con algunos esquemas. La ulceria primaria, ok, sífilis, el chancro duro. Después la secundaria, la roció, la etcétera. La tente temprana, 4 años. La tente tardía y después de 2, 3, 4 décadas, ya encontramos el TARDE dorsalis, la parecia, el compromiso neurocifilis y la sífilis cardiovascular también. Ahí está lo mismo, periodo de incubación, 3 semanas, 4 días, sífilis primaria. La fase asintomática, al inicio. Luego la sífilis primaria, el chancro duro, ahí está, la fotito. Es una úlcera limpia, dura, indolora, que no tiene secreciones, ok. Desaparece después de 3 a 8 semanas. Puede estar acompañada de apatías inguinales. Sífilis secundaria, es la fase sistémica, ya. Ahí encontramos la reociola sifilítica. Puede haber compromiso del sistema nervioso, incluso en esta fase, ¿no? Menigitis, neuritis óptica o hasta osteitis incluso, compromiso óseo. Es de 6 semanas a 6 meses de la lesión primaria. Aquí encontramos el exantema maculopapular generalizado, la reociola sifilítica. Puede haber síntomas generales asociados, ¿no? Como una gripe, cefalea, fiebre, pérdida de peso, mialgias. La fase latente no se olviden. Temprana, menos de 4 años de la lesión primaria y tardía más de 4 años de la lesión primaria. Y la sífilis tardía, de 10 a 20 años. Aquí encontramos lesiones ulcerosas en piel, mucosas y tejidos, el TAVES, el sistema cardiovascular con insuficiencia aórtica, aneurisma aórtico y compromiso del sistema nervioso. Neurosífilis o meningitis sifilítica. ¿Ok? Toda esa patología yo nunca la he visto y es del libro nada más, porque es difícil, puede ver con tanto antibiótico que hay ahora de tener sífilis. El diagnóstico, como les he hablado del cultivo, es muy difícil. Básicamente consiste en verlo por campo oscuro. ¿Ok? Por campo oscuro. Microscopía por campo oscuro. Y la parte serológica. Cultivo es bien difícil, no se usa habitualmente. Y dentro de los serológicos tenemos los inespecíficos y los específicos. Las pruebas treponémicas y no treponémicas. Las pruebas no treponémicas, ¿cuáles tenemos a la mano? No, el BDRL y el RPR. En el hospital utilizamos el RPR, ¿no? Es útil para medir actividad de la infección. ¿Ok? Para monitorizar terapias. Hay que tener en cuenta que en pacientes tratados puede también salir positivos. ¿Ok? Pero un tiempo, no es para toda la vida. Pueden ser reactivas una o dos diluciones por año en pacientes ya tratados. Si el título es mayor de uno sobre cuatro, ya puede ser la expresión de actividad. Entonces tiene que estar por debajo de uno o dos diluciones para decir que es normal. Ya está tratada. Pero cuando vean que suba sobre cuatro, ya tienen que pensar en reactividad y volver a tratamiento. En las pruebas treponémicas, que son las específicas, ahí tenemos la FTA y la ELISA, que son las más utilizadas, ¿no? Estas confirman el diagnóstico, confirman. Y estas persisten reactivas por años en pacientes tratados incluso de por vida. O sea, no esperen que se negativice después que han tratado un paciente. Va a quedar positiva ya por años hasta de por vida. ¿Cuál es el tratamiento de la sífilis? El tratamiento es muy sencillo, ¿no? De la primaria, secundaria y latente, una dosis única de penicilina G-benfatínica de 2,4 millones de unidades intramuscular. Cuando es latente tardía y sífilis terciaria o tardía, aquí sí tienen que repetir la misma dosis por semana por tres veces. Al igual que en la gestante. ¿Ok? La gestante se trata como si fuese una tardía. Gestante con diagnóstico de sífilis, sus tres dosis de 2,4 millones de unidades de penicilina G-benfatínica, una por semana por tres semanas. Y en la sífilis congénita para el bebito, 50.000 unidades por kilo de peso intramuscular por 10 días. Bien doloroso para el bebito esto. Ahí está. Gestante y puérpera, 2,4 millones por semana por tres semanas. Esto fue pregunta de un examen también. ¿Ya? Bueno, ¿se considera el neonato como tratado en gestación si la madre fue tratada adecuadamente las cuatro últimas semanas antes del parto? ¿Ok? Es un término que más usan los pediatras. Ahí está el tratamiento para los bebitos neonatos, sin cuadro clínico y líquido cefalo requídeo normal. 50.000 unidades por kilo de peso intramuscular, dosis única. Pacientes alérgicos, alternativas. Do-chiciclina por 15 días y eritromicina por 15 días. ¿Ustedes han tomado ocio-chiclina alguna vez? Yo no digo por clamidia, yo digo a unos toman por hernié, ¿no? Por dermatología. Es horrible, ¿no? Yo no he tomado, por saca, pero los pacientes se quejan que la ocio-chiclina es indispéctica, dolorosa, para la gastritis, no sé. Y también la eritromicina, ¿no? Mirá, son 15 días que tienes que tomar la eritromicina cada 6 horas. 4 por 15, ¿cuántas pastillas? 60 pastillas, ¿no? Y acá tienes que tomar 30 pastillas. Chancro. El chancro. El chancro se relaciona con la práctica de la prostitución. Está escrita en la Biblia. Es bíblica esta infección. Aquí el agente teológico es el hemófilos ducrei. El chancro blando. Chancro duro, sífilis, treponema paleo. Chancro blando, hemófilos ducrei. No se olviden. Periodo de incubación 3 a 7 días. Aquí se ve una lesión pápula inflamatoria en el sitio de la inoculación que luego progresa a una búlcera. Pero esta búlcera es blanda. Es una búlcera dolorosa, profunda, irregular. Es una búlcera sucia. A diferencia del chancro duro, que es limpia, con bordes bien definidos, acá es sucia. Es dolorosa. El otro no duele. Tiene un exudado fétido de color amarillento. Acá se acompaña de enopatías dolorosas, inguinales, unilaterales. Pueden haber bugones supurativos en el 25% de los casos. Una vez en mi vida yo he visto un bugón supurativo. Cuando recién empezaba mi práctica privada, una paciente de Sineguía. No sabía qué era. En mi residencia yo nunca he visto una sífilis, yo nunca he visto un chancro. No he visto. ¿Alguien ha visto? Nada, en su serún. Es que ya no se ve, pues con los antibióticos que existen, al toque se curan. Y no se ve ya las enfermedades clínicas como las describen los libros. Pero esta paciente venía de una provincia de Lima, de Sineguía, y vino. Y tenía úlceras en la vagina y tenía, a mí me asustó el bugón supurativo acá. Una pelota que había hecho un hueco en la piel de una fístula y drenaba una pus maloliente, marrón. Y la señora se iba a regresar a Sineguía, o sea, no se iba a quedar, que luego regresar. ¿Qué le doy? Sí, en ese momento yo estaba así. Ya, me acordé de ti, médica. Le dije, ah, ya. Le di dozi y cipro. La dos. Excelente. Ah, y se estrazona, le di dosis única. No sé por qué, pero le dije. Y excelente, excelente. Ahora van a ver el tratamiento. Le juro que al toque curó. Se cicatrizó y todo bonito, con curación, y quedó al toque. Yo creo que fue chancro lo que vi. Es que muchos se parecen. El sífilis también tiene a veces adenopatías. En este es más severo, es el cuadro más agudo. Yo he visto este bugón supurativo, es bien feo. Bueno, el varón se ve esquemáticamente así, y así. Algo así fue lo que yo vi, pero era mujer. Así. Y drenaba pus, así maloliente. En el varón se ve esta úlcera sucia, de bordes mal definidos, dolorosa, blanda, con un sudado fétido. El diagnóstico, sospecharlo clínicamente. La identificación del agente teológico es el confirmatorio en la muestra de la úlcera. Pero, ¿qué iba a pedirle a la paciente? Le di tratamiento empírico y se curó. El tratamiento era citromicina y cipro. A ella yo le di doxis cipro y una dosis única de se estrazona, ¿no? Y ahí está. Y yo se lo di por siete días, acá es por cinco días. Se curó. Se curó. Granuloma inguinal. Bueno, ahora hay pues smartphone, ahora tú... Ah, señora, le hacen la consulta mirando su celular, ¿no? Algunos. En esa época no había. Endémica en áreas tropicables. Agente teológico, colimactobacterium granulomatis. ¡Ojo! No se equivoquen porque ya ha pasado. Granuloma inguinal del linfo granuloma venereo. Se parecen, pero no es lo mismo. ¿Quién es el agente teológico del linfo granuloma venereo? ¿Quién? Clamidio. Y este es colimactobacterium granulomatis, alias donovanosis. Alias donovanosis. ¿Verdad? Puede causar destrucción extensa e incluso mutilante, doctores. A un varón. Imagina que te mutile. Triste. Periodo de incubación ocho días, doce semanas. Promedio de dos semanas. Ahí tienen una lesión extensa. Granuloma inguinal. ¿Ok? Granuloma inguinal. Un varón. Es una lesión, como su nombre lo dice, granulomatosa. Es granulación granulomatosa. Morfológicamente, ¿cómo lo vamos a ver? Son úlceras, úlcero-vegetativas. Así empiezan. Nodulares, hipertróficas, cicatriciales. Y que se va extendiendo, 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 extendiendo. Y va a hacer lesiones extensas y hasta mutilantes. ¿No? Como dice. El diagnóstico, sospecharlo clínicamente, se visualiza directamente en el microorganismo dentro de la vacuola citoplasmática de los macrófagos ísticos. ¿Se acuerdan que los macrófagos tenemos en el torrente sanguíneo? Pero también en los tejidos. De los macrófagos ísticos, de los tejidos, dentro de esos macrófagos vamos a encontrar este microorganismo. ¿No? Y todo en conjunto es lo que se llaman los famosos cuerpos de Donovan. Cuerpos de Donovan. De ahí viene la Donovanosis. El tratamiento, DOCSI, por 15 días, o el trimetropin sulfametazazol, cotrimetazol. El de dosis altas, ¿no? El de 160 a 800. Por 12 días. Por cada 12 horas, creo que es por 12 días. 12 días. ¿Ya? Entonces ahí tienen granuloma inguinal. Hasta ahí, con DOCSI, que le di a la paciente, ya le cubrí esto, le cubrí lo otro, le cubrí clamida, le cubrí todo. Linfogranuloma venereo. Ese es el otro que se parece. Por favor, no se confundan con granuloma inguinal. Linfogranuloma venereo. Clamida trachomatis. Es una enfermedad también ulcerosa genital, ¿no? El periodo de incubación, 3 a 40 días. Es una lesión popular pequeña e indolora. De dos a seis semanas después, hay inflamación de los ganglios y linfáticos inguinales. Y empiezan a supurar. Hay supuración al donar. Linfogranuloma venereo. Linfa. No se olviden. Sistema linfático es la parte más comprometida. El diagnóstico, sospecharlo clínicamente y tipificar al agente causal en el sudado anglionar. ¿Ok? Sacan del sudado anglionar y dosan ahí anticuerpos contra clamida y van a salir positivos. Y como es clamida y el tratamiento, doxiciclina. ¿Eh? Doxiciclina. Pero ojo, que es por tres semanas. Ya no es por 14 días. Ya es por 21 días. Para linfogranuloma venereo, 21 días de doxiciclina cada 12 horas. Se acabó ITS. Hay un resumen así, pero bien cipiado de ITS. Tienen que memorizar bien las cosas. El agente teológico, el cuadro clínico clásico y el tratamiento. Esos sí no pueden equivocarse. ¿Quién? Uno al otro. Uno al otro. Este... Agente teológico de granuloma inguinal. Rápido. ¿Dónde van? Más fácil. Díganme el germen, pues. Calimatobacterium granulomatis. Calimatobacterium granulomatis. Repítanlo, repítanlo dos veces. Calimatobacterium granulomatis. Granuloma inguinal. ¿Y el linfogranuloma venereo? La media. ¿Cancro blando? Ya está. Patología suelo pélvico para descansar. La otra que caen, ¿saben cuándo es? ¿Cuál es el tratamiento de lesión de clamidia? Y marcan dicloxacilina. A mí me ha pasado. A veces se emocionan. Lean la pregunta de inicio a fin. A veces dicen, ¡ay, qué fácil! Doxiciclina, leen la D. La D nomás, ven la D y ya marcan la D. Ya ni siquiera leen dicloxacilina. Porque pusieron dicloxacilina y acitromicina. Y ahí la alternativa de todas esas era la acitromicina. Yo leí dicloxacilina y dosisiclina y me equivoqué. Y así pasa. Lean bien la preguntita. Patología suelo pélvico. Vamos a distopia. Bueno, ya hemos visto la parte de anatomía ayer. Lo vamos a hacer más rápido. En anatomía del piso pélvico, el periné, tenemos la sínfisis púbica, la rama del pubis, las tuberosidades isquiáticas, los ligamentos acrotuberosos, acrodicotes, ¿no? Por atrás. Cuerpo perineal, habíamos hablado. Cuerpo perineal, horquilla posterior de vagina, llano. Todo ese espacio se llama cuervo perineal. ¿Qué contiene el cuervo perineal? Por el medio está el rafemedio, que es un tendón duro, donde se trata todos los músculos que ven acá. El bulbo esponjoso, el esfínter externo del ano, el músculo transverso, ahí están, tanto superficiales como profundos que están por debajo. ¿Ok? En el cuerpo perineal, ahí habitualmente hacemos las episiotomías, la mediana y la medio lateral. Entonces, vean qué estructuras comprometen el episio. Pero, por favor, no deben llevarse el esfínter anal. ¿Ya? Solamente rafemedio, transverso superficial, profundo, idealmente no tocarlo, y el bulbo cavernoso, el bulbo esponjoso. ¿Ya? Nada que ver con el isquio cavernoso. ¿Se acuerdan del isquio acá arriba? Esa es la alternativa excluyente, si le ponen el exano. El triángulo urogenital por delante, ¿ok? Y el triángulo anal por detrás. Ahí son los triángulos. El diafragma pélvico, habíamos visto que lo conforman, ¿quién? El músculo elevador del ano y el isquio coxigio, o coxigio simplemente, ¿no? Porque lo encuentran como coxigio, solo como isquio coxigio. El elevador del ano está conformado por los tres fascículos, ya lo hemos visto ayer también. Puro rectal, puro coxigio, ilio coxigio. No se confundan el ilio con el isquio coxigio. ¿Ya? Y aparte tenemos la fascia endopélvica, ya hemos hablado de la fascia, ¿no? Y la fascia endopélvica es todo el tejido conectivo que tapiza todos los órganos intrapélvicos y de que tiene condensaciones llamadas ligamentos. Ahí viene el ligamento redondo, el ancho, el útero sacro, el útero ovárico y el infundíbulo pélvico. Ya hemos visto muy bien cada uno de ellos, donde queda, ya se ubican todos. ¿No? Ahí está el músculo elevador del ano, para que recuerden, el fascículo puro rectal, que va desde el pubis hasta el recto, pero por abajo, porque es plano profundo. El puro coxigio, que va del pubis al coxis, y el ilio coxigio, que va del ilión al coxis. Acá está el cuervo perineal en su máxima expresión. Acá tenemos otra vista del elevador del ano, pero ya en el plano propiamente profundo. Ya hemos sacado las estructuras superficiales. ¿No? Entonces ahí tienen, miren, el puro rectal, el puro coxigio y el ilio coxigio. Ahí están los tres fascículos del elevador del ano. Aquí tenemos la uretra, aquí la vagina, y aquí el ano. Una vista por arriba, o sea, por todo el lado lo estamos viendo acá. Lo mismo, ¿no? Uretra, vagina y recto, los tres huecos. Y el elevador del ano envuelve como U todo esto. Pugo rectal, pugo coxigio, ilio coxigio. El ilio coxigio, todo esto. Al coxis, que está acá. ¿Ven? Y el ilio coxigio está por acá. ¿Ven? Por acá. O coxigio. Es el diafragma pélvico. Todo el diafragma pélvico. Fascia endopélvica. Habíamos visto que es una capa de fibras elásticas, principalmente colágenas, que se disponen sobre los órganos pélvicos entre ellos. Forma, ligamentos, se pone orasis, el arco tetinoso, la fascia pudo cervical, el tabique recto vaginal, los ligamentos que hemos visto, ancho, redondo, uterosacros cardinales, o de McEnrot, el paracolpos, parametrio y la fascia subretral. Todo eso lo hemos visto el día de ayer. Es lo bueno de haber empalmado dos clases, ¿no? Ya están haciendo la correlación. Y ahí está. Todo lo que está de color azul es la fascia endopélvica. Todo lo que está de color azul es la fascia endopélvica, que está cubriendo toda la vejiga, el útero, el recto, etcétera, etcétera, vagina, paracolpos, y forma los ligamentos. ¿Verdad? Entonces la fascia endopélvica. El diafragmatorio genital. Por delante tenemos el músculo vulvo cavernoso, isquio cavernoso, el transverso, el periné superficial y profundo. La relación en forma sagital, le hemos visto el compartimento anterior, dado por vejiga y uretra. Uretro, cistocele, compartimento anterior. El compartimento medio apical, isterocele, enterocele, enterocele y cúpula vaginal, cuando no hay útero, cuando es histerectomizada. Y el compartimento posterior, rectocele y desgarro perineal crónico. Cuadro clínico de la distopia genital. Va a depender del órgano prolapsado, de la intensidad del prolapso, ¿no? De las modificaciones funcionales asociadas. Si el prolapso compromete vejiga, va a haber cambios funcionales en la micción. Ya sea retención urinaria o retención urinaria o incontinencia urinaria. Si el órgano prolapsado es posterior al recto, entonces puede haber tenesmo rectal o incontinencia fecal también. Entonces puede tener sensación de peso, sensación de tumoración en las partes genitales, sensación del cuerpo extraño en la parte del doctor. Siento una bola, me sale por la vagina, te dice. Disuria, polacuria, cuando sobre todo hay uretrocistocele, esa parte rosa con la ropa interior y se irrita. Y cuando omisionas, le arde, le molesta a la paciente, sobre todo si está asociado a hipoestrogenismo. ¿Ok? Dolor lumbar y estreñimiento. ¿Qué es esto? ¿La trompa de alto? No. Ah, ya, ya. ¿Entonces qué es? ¿Cómo se llama? Ya sé que es una distopia, se ven más específicos. ¿Qué es esto? Isterocele. Es un isterocele grado 4 que también está asociado con su cistocele, ¿no? Porque está jalando la vejiga acá. El cuadro clínico puede ser asintomático. Doctor, yo me siento bien. Señora, a ver, echa esa posición ginecológica, puja con fuerza y empieza a pujar y se empieza a aparecer una bola ahí. ¡Uuuh! Que es simple. Pero la paciente no siente nada. Señora, ¿se le escapa la orina? No, doctor, yo tranquilo. Ah, bacán. ¿No? Sobre todo cuando el prolapso no supere el introito. Síntomas urinarios, incontinencia de esfuerzo hasta el 80% es la incontinencia más frecuente asociada a distopia genital. Pregunta, examen. Incontinencia mixta hasta 70%. Retención urinarias. ¿Cuándo yo veo en vez de incontinencia, retención? Acuérdense de eso. Retención urinaria en este prolapso. Esta señora le apuesto de que no tiene incontinencia. Ella tose, estornuda, no se le sale la orina. ¿Quiere? No puede. ¿Y qué tiene que hacer para orinar? Pujar. Sondearse. ¿Levantarse qué? Ella tiene que, con su mano, reducir la distopia. Meterse con sus deditos el útero y ahí van a ver cómo recién sale la orina. Porque en este caso hay sobreangulación del ángulo uretrovesical. Y ojo con eso, porque la señora va porque se le sale algo, no porque tiene incontinencia. Y ustedes le sacan el útero, le reparan la vagina y luego va a regresar por incontinencia. Doctor, usted me ha dejado peor, a mí no se me salía la orina, ahora se me sale. Porque esto provoca incontinencia urinaria oculta. Entonces, por eso siempre cuando hacemos esterectomía vaginales les asociamos con una malla TOT, le hacemos un cabestrillo, un TOT, una Tram Softurative Tape en inglés, que es una mallita para suspender la uretra y corregir la incontinencia urinaria de esfuerzo. Por eso lo hacemos sistemáticamente. A pesar que ella no dice que se le escapa la orina, lo hacemos, porque sabemos que cuando corrijamos esto ahí se va a manifestar la incontinencia urinaria. Clínicamente, disfunción sexual, en la puerta cuelga un letrero así, está más grande, no sex please. Puede ocurrir con prolapsos de cualquier comportamiento, secundaria incontinencia urinaria, dispareunia, mecánicos, presión, presante pélvica, ¿ok? Que aumentan durante el día y disminuyen con el reposo. Necesidad de reducción manual para poder orinar y hasta defecar. Y puede haber sangrados anormales por irritación de la mucosa al rozar con la ropa interior. Clasificaciones para prolapsos hay muchas, hay muchas. La que vamos a desarrollar ahora es Badén y el famoso POQ, P-O-P-Q, desde el año 96. Badén, 72, y POQ, 96. Eso ya lo hemos revisado, lo que habíamos hablado al inicio. Los niveles de violencia ya lo hemos hablado ayer, lo voy a repetir. Nivel 1 de violencia y compromiso apical, o sea, prolapso de histerocele, de cúpula y de enterocele. ¿Qué estructura es importante sostén acá? Úterosacros y cardinales. ¿Cuál de los dos es el más importante? Úterosacros. Nivel 2, más abajo, término medio de la vagina. Por delante la vejiga, por detrás el recto. Entonces, encontramos la fascia pubovesical y la fascia rectovaginal. Y por los costados el arco tendinio y los ligamentos del elevador del ano que pasan así en un, ¿se acuerdan? Ahí está. Y el nivel 3 es la parte más baja, encontramos anterior la uretra y la porción anterior del elevador del ano y la parte posterior el cuerpo perineal con las estructuras ya mencionadas. Normalmente debe haber un cuerpo perineal, un espacio entre la vagina y el ano de 3 centímetros. Pero hay mujeres que ya han tenido parte y les han hecho picio y ustedes ven y la vagina conversa con el ano muy cerquita. Tú ves y ves la vagina y la orquídea posterior con toda chueca y con el picio que le han hecho y ahí nomás está el ano a 1 o 2 centímetros. Eso tiene que ser reparado con un acolpo posterior. Entonces, ustedes cuando operen arriba los prolapsos de asistoceles y sus retroceles corrijan también el acolpo posterior es bien sencillo. Y cuando terminen de operar la acolpo posterior lo que va a quedar es un buen espacio entre la vagina y el ano de más de 3 centímetros hasta 4 centímetros. Va a tener menos infecciones, etcétera, etcétera. Para Madden necesitamos recordar esta nomenclatura. El lucher, uretro, cistocele anterior, hístero, enterocele, apical, rectocele y de agarro perinacrónico posterior. Tienen que recordar esto. ¿Ya? Anterior, apical y posterior. Para el uretro, cisto, hístero y rectocele tiene la misma nomenclatura. El enterocele no. Tiene otra nomenclatura. Otra gradación, digamos. Grado 0 cuando no hay ningún prolapso. Grado 1 cuando lo que descienda, la uretra, la vejiga, el útero y rectocele, no llega a las carúnculas o al imen. Está por arriba, por acá. Cuando llega a la carúncula o al imen, ese es grado 2. Cuando pasa la carúncula o al imen, pero no pasa el introito, es grado 3. Y cuando pasa el introito, ese día es grado 4. Ojo que introito no es lo mismo que imen, mi carúncula. Hay un espacio ahí más o menos de 2 o 3 centímetros que le corresponde al grado 3. Ese es badén. En el caso de enterocele, tiene su propia clasificación. El enterocele, por más prolapsado que esté la paciente, no puede pasar el imen por anatomía en el ser humano. No pasa el imen, el enterocele. El grado 1 es cuando desciende un cuarto de vagina. El grado 2, dos cuartos son la mitad de la vagina. El grado 3, tres cuartos y el grado 4 cuando llega al máximo punto que es el imen o las carúnculas miertiformes. Ese es para el enterocele en badén. Desgarro perineal crónico. Desgarro perineal crónico. Cero. Cuando no hay ningún desgarro o solo está comprometido el imen, o sea, mujeres sexualmente activas. Tiene un desgarro de imen, doctor, si es uno. No, doctor, sigue siendo cero. El uno es cuando ya compromete la horquilla o el cuerpo perineal, pero en la porción anterior. El dos es cuando pasa a la posterior, perdón, la mitad sin llegar al esfín teranal. El tres es cuando llega al esfín teranal y el cuatro cuando involucra mucosa rectal. ¿Ok? Ese es el desgarro perineal crónico. Hasta ahí va bien. Así, sencillo y resumido. Va bien. Obrapo Q. Pelvic Orgast Prolapse Quantitation System desde el año 96, Sociedad de Urología. Ay, no se nota bien. Creo que le puse muy atenuado. Pero, acá tienen que tener en cuenta los puntos. Sí se nota, ¿no? La vagina, el útero, la vejiga, todo acá. El punto A localizado a tres centímetros del himen. El punto B, que no es un punto, en realidad es un segmento que involucra todo lo que está por arriba del punto A. Todo eso es B. El punto C es útero o cúpula vaginal si es que no hay útero. Y el punto D que solo se manifiesta cuando hay útero que corresponde al entero C. El punto A a la parte anterior le corresponde el A, a A, y el posterior P, a P. El B, que es este segmento, B A al anterior, B P al posterior. ¿Ok? Por abajo tienen el yato genital que está entre la uretra y la vagina y el cuerpo perineal que está entre la vagina y el ano. Y la longitud vaginal total que involucra desde el fondo saco posterior vaginal, que es la parte más alta de la vagina, hasta las carúnculas o himen. Esa es la longitud vaginal total. Todos estos datos tienen que ser registrados en esta tablita. ¿Ok? Cuando les pongan casos clínicos les van a poner de frente la tablita con números con signos positivos y negativos. Entonces, es como que la mujer estuviese echada. Si estuviese echada, este sería el segmento anterior, A, B A, el útero por acá el segmento apical, el entero C L acá y el segmento posterior B P y A P. Es así, la vagina así. Y en el medio va el yato, el cuerpo perineal y la longitud vaginal total. La gradación es esta, para decir etapa o estadio o grado de distopia. 0, 1, 2, 3 y 4. Es fácil, no hay que no hay que asustarse. Acá hay un resumen, aunque no está delimitado el 3 y 4. El 1, en POC-Q, el 1 corresponde a lo que se lo que se esté prolapsando esté por encima de menos 1. Ojo de que el imen, el imen es el 0. El imen o las carónculas viene a ser el punto 0. Lo que esté por arriba es signo menos, menos 1, menos 2, menos 3 centímetros, menos 4. Y lo que esté por abajo es más, más 1, más 2, más 3, más 4, etc. ¿Ok? Cuando lo que se prolapsa está por encima del menos 1, ese es estadio 1. por encima de menos 1. Menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, hasta la longitud vaginal total, menos la longitud vaginal total. Cuando lo que se prolapsa cae entre menos 1 y más 1, ese es estadio 2. Cuando lo que se prolapsa pasa el más 1 hasta la longitud vaginal total menos 2, que aquí no está graficado, ese es el estadio 3. longitud vaginal total menos 2. Si la vagina mide 12 centímetros, ¿hasta dónde sería el estadio 3? Hasta 9. Y del 10, 11 y 12, ese es estadio 4. O sea, no involucra el punto el estadio 3. Hasta menos ese punto es. ¿Ok? Si la vagina mide 8, ¿hasta cuánto es menos 3? Hasta más 5. Y el estadio 4 sería más 6, más 7 y más 8. Y el estadio 4 es de la longitud vaginal total menos 2, incluyendo el punto, hasta la longitud vaginal total más. ¿Listo? Lo que dice esto. Eso es lo que dice esto. Y aquí le agrego un punto más. Al punto C, o sea, al útero, le permite bajar 2 centímetros. Y sigue siendo 0, normal. Al punto C, no al D. El D, si baja, un poquito, es 1. Por encima de menos 1. Ya es 1. Pero al C, si baja, ponte, si la vagina mide 9 centímetros y baja a menos 9, menos 8, o hasta menos 7, hasta ahí sigue siendo grado 0. Le permite bajar el útero 2 centímetros. Bien buena gente son. Pero solo al punto C. ¿Ya? Al D no. Baja 1 centímetro el D y ya es entero C. Aquí tienen un caso clínico, así le van a dar en el examen. A, B, A, C, D, B, P y A, P. El A está en más 3. ¿Hay prolapso o no hay prolapso del punto A? Prolapso, máximo, porque va del menos 3 al más 3. Los A, los puntos A se pueden deslizar desde el menos 3, que es su punto nativo, hasta el más 3. No puede irse más allá, por lógica, por anatomía. El B, que corresponde a la vejiga, más 6. El punto C, que corresponde a la cúpula, porque ha sido esterectomizada, no hay útero, menos 2. El D no se reporta porque es esterectomizada. Cuando es esterectomizada no se reporta el D, solamente el C como cúpula. El BP, que es el recto CL, y el AP. La pregunta es, uno, lo primero que tienen que ver es longitud vaginal total, para definir qué grado es. Y dos, el punto más prolapsado. ¿Cuál es el punto más prolapsado? El punto BA, que corresponde a la vejiga. Entonces, el punto BA, ¿a qué nivel le corresponde? Ahí tienen que compararlo con la longitud vaginal total. Es lo máximo, se ha salido todo. Es un estadio, 4, a predominio BA. Así se pone en el diagnóstico. ¿Ok? ¿El punto C está prolapsado? No, porque le permite bajar hasta menos dos centímetros, hasta dos centímetros. ¿El punto A está prolapsado? Sí, ¿no es cierto? ¿Qué grado de distopia lleva todo el prolapso? 4, el punto más prolapsado, a predominio BA. Ese sería el diagnóstico de este caso. Este es un 2A, un estadio 2, a predominio AA, o sea, uretro CL. Aquí ven el uretro CL, la uretra, que llega al nivel de las carúnculas. Entonces, ¿en qué estadio sería? 2, porque está entre menos uno y el más uno. Las carúnculas de cero, es 2. Este es una distopia grado 2, a predominio del punto C. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que está saliendo hasta acá? El útero. Es un histero CL que más o menos está en menos un, más uno, ¿no? Porque jalándolo sale de cero más uno. Ese es estadio 2. Si pasara el más uno, ¿qué estadio sería? 3. Siempre y cuando no pase la longitud vaginal total menos dos, ¿no? Y en esta tablita, a ver, ¿qué grado por el lapso es? ¿Cómo saben? Claro, porque lo primero que tiene que ver la longitud vaginal total mide 8 centímetros, se sale todo, más 8, más 8, más 8. El A, no se olvide, no puede irse más allá de más 3. Si alguien le pone más 4, más 5, es imposible, porque el punto A se desplaza desde el menos 3 hasta el más 3, no puede irse más allá. ¿Ok? Muy bien. Miren, esta paciente es esterectomizada porque no tiene D. Y otro dato, el cuerpo perineal debe medir más de 3 centímetros, o sea, entre la vagina y el ano. En ella mide 1.5. O sea, en la cirugía que le vayas a hacer, tienes que corregir y aumentar la distancia entre la vagina y el ano con una colpo posterior, colporrafia posterior. Bueno, estas son mallas para corregir tanto prolapso de cistocele, este es el famoso perillí. Eso es para los residentes si les vienen, pero a ustedes no, pero aún así yo creo que ustedes están en la capacidad de recordar. Cuando tengan vejiga y uretra, pero sobre todo vejiga prolapsada, o sea, cistocele, que es lo más frecuente, la técnica de elección es poner el perillí, que es una malla de esta forma y que esto se va por los obturadores y esto suspende la vejiga. Levanta la vejiga. ¿Ok? Ese es el perillí, para cistocele. Y este es el gol estándar para la incontinencia urinaria de esfuerzo, el famoso sling TOT, el TOT, el sling o banda trans obtura tristei, ¿no? TOT. O sea, cuando haya uretrocele, miren la uretra con la vejiga, prolapsa el uretrocele, se modifica el ángulo uretrovesical, entonces cuando la paciente tose y estornuda, se le sale la orina, entonces yo tengo que restituir el ángulo uretrovesical levantando la uretra que se ha prolapsado con esta mallita de 30 centímetros por 1.5. Esta técnica se utiliza unas agujas, así entran las agujas, perforo por detrás del agujero obturador y le doy la vuelta para que salga la punta por la vagina. Le inserto la malla y regreso la aguja y meto la malla por acá y sale por acá. Lo corto y se cierra. Y por el otro lado también y la malla queda ahí por dentro de la vagina anterior. No se palpa, no se toca y es excelente. Es sencillísimo hacer, se demora 20 minutos en hacer esa cirugía, es rapidísima. Así queda. Esto se llama el famoso TOT. Esto es el gol estándar del tratamiento de la incontinencia urinaria de esfuerzo por uretrocele y ha desplazado a la operación de Burge. Antiguamente era la operación de Burge, ahora ya no, con esto ya se desplazó. Por eso los pongo. TOTO. 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 TOTO.